Hola, estoy en Ciudad Juárez. Vine para la entrevista de la residencia y quiero darte unos tips de las cosas que yo hubiera querido saber antes de salir de Estados Unidos. Vamos a hablar acerca de comida, hospedaje, transporte, examen médico, las huellas y la carta de antecedentes no penales y el consulado. Si quieres saber unos tips, quédate y vamos a platicar de eso. Día uno, cuando yo llegué, yo volé hacia El Paso y de El Paso tomé un taxi de El Paso que me trajera a mi hotel. Yo me hospedé en un hotel que se llama Holiday Inn Express Inn & Suites. La única razón por qué me hospedé en este hotel es porque yo lo busqué, cuando recibí la carta busqué el consulado y en el mapa busqué los hoteles que estaban alrededor. Yo no quería que quedara muy lejos, entonces escogí Holiday Inn porque es un nombre que conocí allá en Estados Unidos. Pero me queda muy cerca el consulado, está como a seis minutos caminando y el examen médico estaba como a cinco minutos también caminando. Y el lugar donde te toman las huellas estaba como a diez minutos caminando, estaba muy cerca también. Entonces, si no sabes dónde quedarte, hay varios hoteles cerca, pero hay tres que yo veo que están súper cerca. Y uno de ellos es este que es Holiday Inn Express Inn & Suites. El segundo que está muy súper cerca se llama Ibis Hotel. Y el otro que está también súper cerca se llama Mesa Luna Hotel, Hotel Mesa Luna. Cualquiera de ellos quedan muy cerca de las huellas, el examen médico y el consulado. Día número uno. Lo primero que hice fue obtener la carta de antecedentes no penales. Entonces, no sabía si me la iban a pedir o no, pero como está en los requisitos, por seguro tienes que tomarla. Y a todas las personas con las que he hablado, que han ido a su cita o que ya han terminado o que están a punto de ir, a todos le están pidiendo la carta de antecedentes no penales. Entonces, para obtener la carta de antecedentes no penales, primero tienes que ir a la página web que se llama fiscalia.chihuahua.gov.mx Y ahí va a encontrar un link donde dice carta de antecedentes penales. Le dice start here o empezar aquí. Ahí va a poner usted su nombre y su información. Le va a dar submit. Le van a mandar un correo electrónico con la confirmación y el número de recibo para que vaya a pagarlo. Entonces, el día uno, si necesita un taxi, le puede llamar taxis que en su hotel le pueden conseguir el número o el nombre de un taxi que es confiable y que los puede llevar. El lugar donde yo fui, pero dicen que hay varios, a recoger mi carta de antecedentes no penales, fue un lugar que se llama Módulo de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Módulo de Recaudación de Rentas Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí fui con el recibo que me mandaron por e-mail, impreso, por cierto, mi pasaporte y solamente cobran 100 pesos. Pero no aceptan dólares, entonces tienen que tener pesos mexicanos. Después, en el mismo lugar, el Módulo de Recaudación de Rentas, que se encuentra en la calle Vía Eje Juan Gabriel, San Antonio, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Es en la misma cuadra donde, después de darle el recibo, se da la vuelta y en la otra oficina es donde le entregan su constancia de no antecedentes penales. Un señor de seguridad de allá me mostró, me recomendó una oficina que está al cruzar la calle para que la tradujeran, la constancia. El lugar, la verdad es el único lugar donde hay mucha gente y se siente un poquito extraño porque hay mucha gente caminando y mucha gente como haciendo papeleo y otras cosas. Pero en realidad no es como lo pintan, que es horrible, que tiene que tener miedo. La gente de aquí también nos mira extraños cuando llegamos de otros lugares. Entonces, para traducir la carta, si usted quiere traducirla ahí, nada más necesita cruzar la calle. Hay un semáforo, te das, vas derecho, cruzas las dos carreteras. Hay unas personas en la calle ofreciendo copias y traducciones y cosas así, pero si no usas personas, baje como un poquito más directo al edificio que está viendo. A su izquierda va a haber un letrerito que dice abogados. No sé si sean abogados o no, pero la oficina de este traductor está en el segundo piso. Y el señor es muy amable y se ve que hacen eso todo el tiempo porque lo hacen súper rápido y hay gente ahí que va todo el tiempo. Y no le cobran mucho, pero también, bueno, también cobran en pesos. Creo que también toman dólares. Día número dos. Es el día de la cita médica. En la cita médica hay dos clínicas. Una que son servicios de la frontera y otra que son clínica médica internacional. Esa fue la que utilicé yo. Yo hice mi cita tres semanas antes por internet y son, la súper recomiendo porque no había mucha gente y era súper rápido. Llegas, te tomas tu temperatura. Para todo esto tienes que usar todo el tiempo el cubrebocas. Pero la clínica médica internacional es súper rápida. No hay casi nada de gente. Tal vez porque todos los otros videos que yo vi recomiendan la otra clínica. Entonces toda la gente se va a la otra clínica y esta clínica casi no hay gente. Pero pasan muy rápido, los exámenes son súper rápidos, los doctores son muy respetuosos y amables. Toda la gente te pasan rápido, te atienden y te hacen todos los exámenes. Pagas y estás listo. Solo que recoge los resultados al día siguiente. Eso también pasa en la otra clínica. Día número tres. Son el día de las huellas. Se llama CAS, servicio de atención al cliente. Eso significa. Cuando llegue aquí, si aún tienes dudas, puedes ponerlo en Google. Centro de atención al cliente, el consulado. Y puedes obtener la dirección. Es de mi hotel hacia el lugar de las huellas. Solamente son diez minutos caminando y eso es caminando lento. Pero si cuando vayas a hacer tus huellas, necesitas tener tu pasaporte. La confirmación de la hoja, la confirmación de la forma 260, DS-260 y la cita consular impresa. Solamente tres documentos para ir a hacer las huellas. Al terminar de hacer las huellas, te van a regresar la hoja DS-260 estampada con la confirmación de la cita al día siguiente en el consulado. Esa hoja es la que necesitas tener a la mano para el día de tu entrevista. Si tu entrevista está a las 7 de la mañana, asegúrate de tener a la mano tu pasaporte DS-260 estampada y la cita consular. Claro, tienes que tener todos tus demás documentos en tu folder, pero esos tres documentos los tienes que tener a la mano para poder entrar al consulado. Te los van a pedir y te los van a revisar y te los van a engrapar. No los engrapes tú, ellos lo van a hacer. Para el día de la entrevista, el día de las huellas, solamente debes llegar 5 minutos antes. Porque no vas a poder pasar si llegas muy temprano o si vas a esperar. De todas formas, vas a tener que esperar. Entonces, no llegues muy temprano. No hay mucha gente y lo que quieren es no tener tanta gente para poder hacerlo más rápido. El día de la cita, ya debes de tener tu sobre sellado del examen médico. Ya debes de tener tu hoja estampada de la DS-260, DS-260. Tu pasaporte y todos tus documentos. Los vas a llevar y te vas a formar junto al consulado, al lugar donde está el consulado. Pero hay mucha gente y vas a esperar. Ahí se toma tiempo. Si te citan por lo menos a la 1, tu cita va a ser un poco más tarde. Pero tienes que estar ahí a la hora que te digan. Ya cuando pases, te van a pedir los documentos. Depende de tu caso y depende de tu proceso. Quien te haya pedido, los específicos de tu proceso. Ahí es donde te van a... Depende de los documentos que te vayan a pedir. Pero una vez que entregues esos documentos, te van a dar una hoja azul. ¿Y para qué? Y ahí te van a dar la cita para... Si vas en la mañana, te la van a dar para la tarde. Si vas en la tarde, te la van a dar para el día siguiente. Ok, ahora... Acerca de... Oh, esto era lo que yo también quería saber. ¿Dónde agarrar agua? ¿Dónde agarrar comida? ¿Y dónde cambiar dinero? Primero, eran tres cosas que yo estaba un poco preocupada y nadie habla de esto. Primero, de los tres hoteles que te mencioné, están muy cerca del consulado. Y están muy cerca de una tienda que se llama Extra. Si tú caminas hacia el consulado del hotel Holiday Inn Express, la tiendita va a estar a tu derecha, antes del consulado. Si tú vienes del hotel Mesa Luna, la tiendita va a estar a la izquierda pasando el consulado. No, en esa tiendita puedes encontrar agua, puedes encontrar comida y en esa tiendita te pueden cambiar dinero. De dólares a pesos. Esa era... It was so nice to know that. Porque no quieres andar sin comida y sin dinero. Y también, otros lugares que encontré para comer es... Hay uno que está junto a las huellas. La comida no estaba muy mal, pero... No estaba muy mal. Si tienes hambre, la comes. Hay otro restaurante que se llama... El Barrigas. Es esta next door, esta next door del hotel donde... Del hotel Holiday Inn Express. Y... En medio del consulado y los hoteles que les mencioné... Ibis Hotel y Holiday Inn Express... Está Denny's... Un Denny's Restaurant y un Wendy's Restaurant. Y alrededor, cruzando la carretera, hay un Starbucks y hay McDonald's y hay otro restaurante... Buffalo Wild Wings. So, hay mucha comida. Hay muchos lugares. También cerca de esos hoteles y cerca del consulado hay... Hay un puente peatonal... Que lleva hacia un centro comercial pequeño que tienen. Central Mall. Está Sears, Liverpool y otras tiendas. En caso de que quieran hacer compras. Y el último lugar que les puedo recomendar para comer es un lugar que está en el mismo sitio con la Clínica Médica Internacional. Está pasando la entrada de la clínica en el mismo edificio. Y les voy a mostrar la comida que compré. Este está... No estaba mal. Ok. Les recomiendo esto que era un pollo a la naranja. Orange Chicken. Y venía con arroz blanco. El arroz... Si le gusta comer arroz frito y le gusta un buen arroz frito, no se lo recomiendo. Pero el pollo a la naranja estaba muy bueno. La salsa estaba muy sabrosa. De ahí te voy a mostrar un poco. Es de noche, pero a ver. Ojalá puedas ver a través de la ventana. Ok. Esto. Ok. Esta es la clínica... Para hacer los exámenes médicos. Las dos clínicas están juntas. Lo único diferente es el... El lado del... De la... Entrada. Pasando... Después de eso está el consulado. Se puede ir caminando. Ojalá le haya ayudado un poco estos tips. Que Dios le bendiga. Y que le vaya muy bien en su proceso. Ojalá que todo le salga bien. Felicidades. Felicidades. Gracias por ver el video.